vecinos del jirón cusco parte baja de la ciudad de tarapoto mostraron su malestar ante el trabajo que se hizo en las dos primeras cuadras de esta vía ya que se han suscitado muchos accidentes de tránsito y cuando llueve las calles se hacen imposible de transitar tanto para vehículos y peatones por lo tanto los vecinos están solicitando a las autoridades mostrar más preocupación por esta calle que es muy transitada mi nombre es este víctor gildebrandt pinedo gildebrandt coméntanos cuál es tu opinión con respecto al jirón cusco que en este momento se está realmente intransitable si lastimosamente todos los vecinos que transitamos por acá por el jirón cusco la segunda y la tercera cuadra totalmente malo totalmente malo hasta accidentes he visto ya últimamente y no se sabe cuándo lo van a asfaltar cuando lo van a reparar el creo que el consorcio no este no me acuerdo el nombre que ha dejado te digo que ha roto la pista en varios tramos es totalmente intransitable se y cuando llueve se llena de agua y es peligroso no solamente para los que manejan este motocar vehículos sino también para las personas que transitamos por allá nosotros que venimos te digo a trabajar acá nos hace bastante difícil yo más que todo que estoy ahorita este accidentado el motocar viene hay que irse muy lentamente lentamente yo no sé yo quiero llamar te digo es a las autoridades no y al alcalde que ya tome cartas en el asunto que ya solucione que contrate verdaderamente ya una empresa y que que asfalte todo o bueno o tal vez este por tramos no eso es lo que quiero llamar te digo a todas las autoridades estos lugares que se han dejado por estas obras sin concurso realmente quién se hace responsable quién genera de pronto una responsabilidad si es que algo le pasa a un usuario a un conductor en acá yo es que es una desgracia bueno lastimosamente el usuario y si hay un accidente de un motocar o de un vehículo yo creo que el soas no y en cambio la municipalidad pues no da cara no da cara sinceramente lo que quisieron hacer con casi todas las calles aledañas bueno eso no lo sé no yo lo que estoy viendo es solamente el cusco la la segunda y la tercera y necesito y llamar te digo la atención a las autoridades de que de una vez ya solucionen solucionen de verdad es intransitable por supuesto y esto y esto con linda casualmente con el mercado número 3 del huaico hay mucha gente te digo que y no queremos que que siga habiendo accidentes bueno en mi opinión no es definitivamente muy favorable al contrario es de crítica a las autoridades en este caso municipales por la indiferencia frente al estado calamitoso desastroso intransitable de las cuadras 2 y 3 del girón cusco un sector o una arteria principal de nuestra ciudad y que conecta digamos al gran centro comercial en este caso llamado mercado número 3 hemos hecho un llamado no solamente mi persona sino diferentes vecinos del sector para que se arregle este este estas cuadras anteriormente lucía pues una pista moderna hermosa sin ningún problema para tránsito vehicular no pero ahora es difícil transitar por ahí a ocasiona serios daños digamos a los vehículos ha habido accidentes que creo que la última ha sido una chica no sé si ustedes habrán difundido no un accidente bastante serio y y hay oídos sordos por parte de la municipalidad creíamos nosotros que era responsabilidad de mapa tocamos las puertas de mapa y resulta que hay un convenio entre mapa y la municipalidad el mapa realiza las labores de cambio de tuberías y es el municipio gracias a este convenio el que se encarga del arreglo de las pistas pero el mapa cumple su parte pero el municipio no cumple entonces el resultado de todo esto es justamente lo que ustedes ven una situación realmente lamentable y que repito hasta ahora no dicen esta boca es mía ni el alcalde y tengo entendido que ningún regidor tampoco este salvo que esté equivocado los regidores tampoco digamos presionan al alcalde para que se solucione este pequeño gran problema se debe crear en todo caso en cada sector la junta vecinal para que responsabilicen estas empresas una vez que dañan o hacen un perficio al asfaltado yo creo que sí yo creo que sí se debe dar participación digamos a los vecinos ponerle en conocimiento lo que se va a hacer y a la vez comprometerse a dejar en el estado en que se encuentra las calles que se va a trabajar deben ser fieles fiscalizadores en todos casos por supuesto que sí por supuesto que sí yo debo este digamos aplaudir felicitar a los vecinos del girón arica creo que las cuadras 2 y 3 no en donde quisieron hacer lo mismo no pero viendo ellos el estado en que dejaron las cuadras 2 y 3 de hicieron cusco se opusieron rotundamente no se opusieron rotundamente y bueno creo que ellos realmente acertaron sino el estado también de las cuadras 2 y 3 de arica sería la misma de las 2 y 3 del girón cusco y